hola amigas cómo están bienvenidas a mi canal acompáñenme a ver decoraciones en esta tienda de antigüedades espero que les guste lo que les voy a mostrar hoy miren aquí tenemos estos angelitos amiga y si tú eres nueva aquí en este canal tengo muchos vídeos de antigüedades si gustan pasar a verlos este cuesta 15 95 este tiene un precio de 17 95 miren ese tiene un precio de 59 dólares este tiene un precio de 39 95 miren este no les pude mostrar el precio amigas miren este set de plata 48 dólares por las cuatro piezas estos angelitos de madera tienen un precio de 59 dólares 95 centavos por los tres miren aquí tenemos unos platos decorativos tienen un precio de 15 dólares esos de los pajaritos miren este de una rosa tiene un precio de 14 dólares 16 dólares 12 dólares miren ese cuadro 30 dólares esta jarrita tiene un precio de 26 dólares miren aquí tenemos unas repisas en color dorado 15 dólares por las dos miren aquí tenemos unas repisas en color dorado 15 dólares por las dos miren aquí tenemos unas repas en color dorado 15 dólares y si tú eres nueva en este canal te invito a ver mis vídeos de antigüedades espero que te gusten miren este set de plata cuesta 48 dólares por tres piezas miren ahí tenemos una jarra de glas de leche cuesta 75 dólares preciosa miren aquí tenemos esta jarra también 25 dólares estos porta vela cuestan 12 dólares por los dos miren esta jarra con los vasos tiene un precio de 25 dólares ahí les muestro unos cuadros amigas están preciosos esos cuadros miren este de este florero cuesta 27 99 este tiene un precio de 23 50 este tiene un precio de 23 50 miren esos angelitos cuestan 20 dólares por los dos aquí tenemos un arbolito tiene un precio de 10 dólares un cuadro navideño miren tiene un precio de 12 dólares este del monito de nieve cuesta 12 dólares también miren esa hermosa jarra 16 dólares hay muchas cosas amigas en esta tienda si les gusta esta decoración se la sigo mostrando miren aquí tenemos este cuadro con el marco dorado 35 dólares miren estos saleritos están preciosos cuestan 12 dólares por los dos miren aquí tenemos unos porta vela el precio es de 22 dólares por los tres estos venaditos cuestan 34 dólares por los dos miren aquí tenemos unos angelitos 9 dólares cada uno este set cuesta 24 es de 3 miren aquí tenemos unas jarras de santa 22 dólares y esta otra cuesta 16 84 miren y esta también está preciosa cuesta 16 dólares 84 centavos aquí tenemos este plato cuesta 15 dólares aquí tenemos este plato cuesta 15 dólares miren este gallo cuesta 49 dólares esta bandeja decorativa tiene un precio de 24 99 miren este set cuesta 50 dólares con esas tacitas miniatura aquí tenemos unos cuadros cuesta 25 99 por los dos miren aquí tenemos unos cuadros miren aquí les muestro estas decoraciones que tienen aquí aquí en estas tiendas hay muchos animalitos amigas de porcelana ese cuesta 16 y este 12 dólares miren este cuesta 5 99 miren esta jarra está preciosa amigas tiene un precio de 19.99 centavos miren esta cuesta 28 dólares y el amarillo con azul también está preciosa cuesta 12 dólares 99 centavos miren este cuesta 8 dólares 85 centavos esta otra jarra tiene un precio de 29 dólares este cuesta 9 99 dólares 90 centavos miren estos tienen un precio de 18 dólares ahí tenemos unos porta vela el precio es de 32 dólares 98 centavos miren ese también está precioso cuesta 39 dólares miren ese también está precioso cuesta 39 dólares miren aquí tenemos unos porta vela el set cuesta 35 miren aquí tenemos un baúl 18 dólares miren ahí están las carritas que a veces encontramos en las tiendas de segunda amigas aquí les dan otro uso las usan como florero cuando miren una en una tienda de segunda compren la 19 dólares aquí podemos agarrar ideas para decorar nuestra casa amigas estas casitas tienen un precio de 750 miren este está precioso cuesta 8 dólares estos cuadros tienen un precio de 18 dólares cada uno miren aquí tenemos otra jarra en color verde tiene un precio de 14 dólares estos aleros tan preciosos 22 dólares por los dos miren esta lámpara está preciosa en color verde cuesta 52 dólares aquí tenemos otra decoración cuesta 14 dólares miren y ese cuesta 30 dólares miren esta me la compré hoy amigas se me hizo muy bonita cuesta 12 dólares contó y las plantitas miren qué preciosa este set cuesta 22 dólares miren ese con las cucharas tiene un precio de 32 dólares esas coronas tienen un precio de 40 dólares cada una miren estos angelitos tienen un precio de 5 dólares cada uno hay cosas muy bonita hay cosas muy bonitas a buen precio amigas en esta tienda hay cosas que también están muy caras este plato cuesta 3 dólares estas decoraciones tiene un precio de 25 dólares y esta chiquita 8 dólares miren estos porta vela 42 dólares por los dos miren ahí tenemos una jaula con unos pajaritos tiene un precio de 15 dólares miren aquí tenemos unas bases para florero cuesta 11 dólares por 2 18 dólares 18 dólares ese florero en color verde este para la cocina tiene un precio de 19 dólares miren y ahí tenemos otro cuadro bien bonito cuesta 20 dólares miren estos cuestan 10 dólares por los dos miren estos platos amigas están preciosos por todos esos platos cuestan 69 dólares 95 centavos esta decoración de estos angelitos cuesta 20 dólares este cuadro tiene un precio de 12 dólares esos espejos cuesta 45 dólares esos espejos cuesta 45 dólares cada uno miren este set en verde 22 dólares este cuesta 3 dólares y el grande 5 dólares esta bandeja de madera tiene un precio de 10 dólares estos muñequitos tienen un precio de 9 dólares miren amigas ahí usan los moldes que usamos para el pastel como una decoración les ponen una carpetita 9 dólares ese patito y esta decoración de los pajaritos cuesta 10 dólares miren esa caja cuesta 25 dólares y este cuadro tiene un precio de 23 dólares miren esta canasta con estas manzanitas 15 dólares aquí tenemos otro molde miren como lo hacen 25 dólares miren ese cuadro de la cocina me gustó bastante cuesta 15 dólares amigas gracias por acompañarme espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el próximo vídeo!